Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distintivo. ¿Tu límite? ¿Quién decide cuál es tu límite? Eruin se sorprendió cuando escuchó que alguien tocaba a su puerta. Eso era extraño. Kenny no tocaba. Siempre entraba a escondidas, generalmente tirando algo al suelo en el proceso. Y recién había comenzado a entrenar usando el equipo 3D que había adquirido The Whalehack. ¿Quizás era Megatron? No. Después de que adquirieron los nuevos enlaces de comunicación del Goreker, el ex señor de la guerra dijo que estaría ocupado y que no podría tener una nueva reunión. Eruin se levantó de su silla y dejó su té en la mesa. Había muchas posibilidades de que fuera Nile. Se acercó a la puerta y la abrió. Eruin se quedó boquiabierto de sorpresa al ver que Ymir e Historia lo miraban con expresiones suplicantes. Su majestad, necesitamos un lugar donde quedarnos, declaró Ymir. Estoy siendo egoísta ahora mismo, pero no quiero convertirme en un cambiaformas titán a menos que realmente no tengamos otras opciones, confesó Historia. Eruin no dijo nada más y les hizo un gesto para que entrarán. La pareja entró rápidamente antes de que Eruin cerrara la puerta. No sé si mi casa sería el lugar más seguro para esconderlos a ustedes dos, admitió Eruin. El único que pensaría en mirar aquí es Nile, recordó Ymir. Y él es quien recomendó la idea. Eruin se sintió un poco irritado por eso. Su casa se había convertido en base de operaciones varias veces. Estaba seguro de que ya no tenía privacidad. Esto paralizaría al ejército, razonó Historia. Pero también puede poner en peligro la isla si las cosas no salen a tu favor, recordó Eruin. Las dos mujeres parecían culpables ante la respuesta de Eruin. Sabían que iban a causar pánico y que gente inocente podría resultar herida en el proceso. Pero, tenían que intentarlo. No querían doblegarse a los caprichos de otra persona ni que las engañaran porque tenían que hacerlo. Querían que esta fuera su elección y aceptarían las consecuencias de sus acciones si no funcionaba. Lo sabemos, declaró Ymir. Y no nos importa. No tengo ningún derecho a juzgar tu decisión, declaró Eruin. Quédate tanto tiempo como necesites. Le haré saber a Nile que aceptaste su oferta. Kenny está aquí. No sé cómo te sentirías con él, Historia, considerando lo que pasó entre ustedes dos. Me ocuparé de ello por ahora, aceptó Historia. Eruin sintió que algo vibraba en su bolsillo y buscó el comunicador que le habían proporcionado. Se lo colocó en la oreja antes de responder a la llamada. Hola, Willy el Manto, saludó Will Hack con una sonrisa clara en su voz. ¿Adivina quién tendrá un brazo nuevo? ¿Está terminado? Preguntó Eruin sorprendido. Sí, respondió Will Hack, solo necesito venir aquí lo antes posible. Igual igual Yelena escuchó gritos que la obligaron a despertarse de la cama. Se levantó lentamente cuando escuchó un disparo. Luego se puso más alerta cuando vio que alguien era arrojado al otro lado del pasillo. Yelena jadeó cuando vio a Eren aparecer, sus ojos brillaban de color azul y sus manos estaban manchadas de sangre. Eren, comenzó Yelena. No entendía. ¿Qué estaba haciendo allí? Sin embargo, no le respondió y simplemente se acercó al soldado que acababa de arrojar. Regresó a la entrada de su celda con la llave en la mano antes de abrirla. Me estás ayudando. Yelena no pudo evitar sentirse abrumada. Necesito llegar hasta Zeke, declaró Eren con frialdad. Y necesito tu ayuda para hacerlo. Yelena se sintió desconcertada por su actitud fría, pero la ignoró por el momento. ¿Qué debo hacer? Agarra a cualquiera que aún pueda estar de tu lado, ordenó Eren. Marleyanos, restauracionistas, lo que sea. También necesito ayuda para conseguir a Floch y oise. Me ayudaron a llegar hasta ti. Eren agarró la pistola que estaba en el suelo junto a un soldado muerto, manchado de sangre, antes de arrojársela. No deberías tener ningún problema con matar. No. Yelena miró fijamente la sangre que ahora manchaba sus manos. Vamos, ordenó Eren mientras seguía caminando por el pasillo. Algo se sentía mal en esto. ¿Por qué se sentía mal? Ella nunca había visto a Eren actuar así en primer lugar. Entonces, ¿por qué? Yelena negó con la cabeza. Necesitaba llegar a C.E. para cumplir la misión, incluso si solo lo hacía por razones egoístas. Agarró la pistola con fuerza antes de seguir a Eren. Simplemente ignórelo por ahora, hasta que pueda obtener lo que quiere. Igual igual Gaby sintió que estaba en una cama blanda cuando se despertó. Se frotó los ojos antes de mirar a su alrededor y se encontró en una habitación sencilla sin ventanas. Solo había una puerta que entraba y salía de la habitación. Esto hizo que Gaby fuera más cautelosa. ¿La habían capturado de nuevo? ¿Era esto un aislamiento? ¿Qué había pasado con Falco? Tenía que... De repente, Gaby comenzó a toser. Se cubrió la boca con la manga, pero eso no detuvo sus ataques repentinos. Gaby giró la cabeza de golpe al oír el sonido de la puerta al abrirse y se quedó sin aliento al ver a un hombre vestido de rojo y azul entrando con una bandeja de comida. Sus ojos azules la miraron fijamente y todos los recuerdos del día anterior volvieron a ella. ¡No! ¡Oh, Dios, no! Era prisionera del titán de metal. Optimus Prime. El peor villano que había existido. ¡Cú, quédate! Gaby no pudo evitar toser, lo que provocó que Optimus dejara la bandeja en la mesa junto a ella. Optimus le golpeó suavemente la espalda unas cuantas veces para ayudar a despejar sus vías respiratorias, pero eso rápidamente provocó una reacción negativa en Gaby. Ella retrocedió lo más rápido que pudo, golpeando su espalda contra la esquina en la que se encontraba la cama. Respiró profundamente y miró al titán con miedo, pero él parecía tan... aturdido. Aturdido por una reacción como esa. Te pido disculpas, mía, se dirigió a ella usando el nombre falso que ella le había dado. No quise asustarte. Espero que recuerdes lo que pasó. Te encontré en el río y dijiste que te escapaste de casa. Te traje al puerto porque había algunos médicos destinados aquí. Optimus tomó un pequeño frasco de medicina y se lo mostró. Te traje un poco de medicina y sopa como recomendó el doctor. Esto debería ayudarte con tu enfermedad y curarte. No, declaró Gaby, mirando fijamente a Optimus. Desaparecido en combate, no voy a beber ninguna porquería que me des. Le susurró Gaby. Optimus volvió a colocar la medicina en la bandeja. Debes haber pasado por una gran experiencia para tener tanta desconfianza, y me disculpo por lo que has pasado. Pero te aseguro que no permitiré que algo así te vuelva a pasar. Una vez que estés curado, te llevaré a un lugar seguro, pero ahora mismo, necesito que recuperes tus fuerzas. Gaby observó con veneno y miedo como Optimus abría la medicina y la vertía en una cuchara antes de alzarla hacia ella. Cerró los labios con más fuerza y apartó la cabeza de golpe. Desaparecido en combate, tú lo bebes, si se o Gaby, recordando a ese demonio, titán volador, mentiroso, mentor, amigo, Mateo bebiendo agua de un frasco. Si estaba envenenado, entonces este titán podría morderlo primero. El titán suspiró mientras bajaba lentamente la cuchara. Era impresionante que no se derramara nada de la medicina. No puedo. Las holoformas no pueden consumir comida humana. Es solo una exhibición. Gaby se mostró escéptica ante la proclamación del titán. Tal vez no haya visto a Mateo comer, pero sí lo vio beber agua. Esto tenía que ser una mentira de algún tipo para atraerla hacia una falsa sensación de seguridad. Pero no funcionaría. Pruébalo. No estoy muy seguro de cómo lo haría sin crear un desastre, admitió Optimus, pero las holoformas son principalmente una proyección. Gaby levantó una ceja con sospecha. Una creación de luz, por así decirlo, intentó explicar Optimus en términos más simples. No tiene los mismos mecanismos que tendría un cuerpo humano. Y cualquier impacto severo lo inutilizaría automáticamente. Para demostrarlo, Optimus abrió uno de los cajones del gabinete y sacó una hoja de papel. Gaby observó cómo el titán colocaba el papel contra su dedo antes de deslizarlo por su piel con gran velocidad y precisión. En lugar de que saliera sangre de la herida del corte de papel, se distorsionó y comenzó a perder su forma. El escepticismo de Gaby fue reemplazado por miedo cuando el dedo recuperó su forma en un instante. Aléjate. No te haré daño, juró el titán. No tengo motivos para hacerlo, y yo jamás levantaría mi espada contra un niño. Lo único que pido es que recupere tu fuerza. No voy a tomar tu medicina. Le gritó Gaby. No me importa. Es veneno. La boca de Optimus formó una fina línea antes de verter el contenido de la cuchara en el frasco de medicina. Limpió la cuchara con una servilleta antes de colocarla en el tazón de sopa caliente. Entonces, al menos, ¿podrías beber esto? Gaby estaba atónita. El titán, ¿no la obligó a beberlo? No intentó obligarla a beberlo y simplemente le preguntó si podía beber la sopa en su lugar. Pero ¿y si la sopa estaba envenenada? ¿Y si todo era una artimaña para hacerla bajar la guardia? Sin embargo, su estómago la traicionó cuando de repente comenzó a gruñir. Se cubrió el estómago con los brazos y su rostro comenzó a ponerse rojo. La habían engañado. El titán iba a ser más insistente ahora. Aunque, ella realmente quería rendirse y tener una comida sustanciosa. No quería volver a comer tan frío como una piedra. Pero este titán era como Mateu. No se podía confiar en él. Estuve atento a los ingredientes que pusieron y puedo asegurarle que no es venenoso, razonó Optimus, aunque no estoy seguro de qué sabor tendría. La boca de Gaby formó una fina línea cuando sintió que su estómago volvía a rugir. No tenía otra opción si quería vivir otro día más. Gaby se adelantó un poco desde su posición en la pared. Extendió la mano y, vacilante, tomó el cuenco de las manos del titán y lo miró, dejando que el calor llegara a sus dedos. Sintió que su mano temblaba cuando alcanzó la cuchara. E incluso cuando la recogió, su mano seguía temblando. Se la llevó a la boca y comió la cucharada, obligándose a tragar. Volvió su atención al titán y se sintió confundida por el alivio en sus ojos. Te recomendaría que termines eso para ayudar a tu enfermedad, le aconsejó Optimus mientras se levantaba. Y si lo deseas, la medicina está aquí para que la tomes. Gaby se asustó cuando el titán se dio la vuelta para irse. ¿A dónde iba? Todavía no tenía idea de dónde estaba. Esto podría ser una trampa de algún tipo. ¿A dónde vas? Tengo algunos asuntos que atender, le informó Optimus. Deberías quedarte aquí para descansar y recuperarte por el momento. Gaby quiso protestar, pero el titán ya estaba fuera de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Optimus no pudo evitar encontrar extraña esa interacción. Hacía mucho tiempo que un humano no lo miraba con miedo. Había caminado por ahí varias veces en su modo bípedo y los lugareños lo habían visto. Se habían acostumbrado a él. Tal vez fuera el trauma que ella había sufrido. El agujero de bala en su oreja sin duda significaba una experiencia cercana a la muerte. Podría ser paciente. Probablemente podría averiguar qué sucedió y ayudar a acusar a los humanos que le hicieron eso. Igual igual sé que había intentado liberarse de sus esposas cuando nadie lo estaba viendo o en su tienda, pero eran fuertes como el acero. Aún podía intentar cortarse con las rocas del suelo, o incluso morderse la lengua, pero la boquilla del cañón estaba demasiado apretada y apenas podía moverse. E incluso si de alguna manera lograba tener éxito, todavía se habría encontrado con Levi y el cuerpo de inspección con ese equipo 3D avanzado sin eldianos para titanizar porque se dieron cuenta del vino. No había posibilidad de salir de allí con vida. Zekie golpeó su cabeza contra el suelo. No entendía. ¿Cómo? ¿Cómo se enteraron del vino en primer lugar? Ninguno de ellos se convulsionó. No deberían haber sospechado. Ya no tenía ninguna influencia en la isla y los restauracionistas sin duda estaban en prisión. Lo que era peor era que el titán colosal todavía estaba vivo y el cuerpo de inspección creía que estaba mintiendo al respecto debido al vino. Pero eso no era su culpa. Calvi nunca le informó a nadie que Porco todavía estaba vivo. Pero eso no importaba ahora. Lo iban a dar de comer a la reina muy pronto y no podría poner en práctica el plan de eutanasia con su hermano. Zekie se detuvo al darse cuenta de eso. ¿Cuánto tiempo sabía la isla que había manipulado el vino? Si lo sabían antes de que Eren se reuniera con él, entonces, Eren también debería haber sabido que había manipulado el vino. Si ese fuera el caso, entonces, Eren le había estado mintiendo. ¿Su hermano le estaba mintiendo? Pero cuando se encontraron, acordaron llevar a cabo el plan. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que se suponía que debía pasar. Igual igual Zekie y Eren se apoyaron contra la pared, lejos de las miradas indiscretas del hospital y de los soldados marleyanos que se encontraban cerca. Zekie no pudo evitar notar cuán muerto parecía Eren por dentro. Qué miserable, pero lo ignoró. En primer lugar, gracias por venir a hablar conmigo. Mi postura es exactamente la que te dijo Yelena. ¿Apoyas el plan de eutanasia de los eldianos? Le preguntó Zekie. Eren miró al cielo. Hace cuatro años, algunos de los recuerdos de papá se abrieron ante mí. Recuerdos de cuando masacró a la familia real del muro. Aplastó a sus niños pequeños y los manchó como insectos. Yo también lo sentí. Si esos niños vivían, la familia real recuperaría el titán fundador. Unida por el voto de renunciar a la guerra, la humanidad en los muros estaría condenada. La muerte de esos niños es lo que nos permite vivir. Zekie se sintió decepcionado por eso, pero no lo dejó ver. Parecía que la naturaleza violenta de su padre perduraba años después de que se separaron. Ya veo. ¿Entonces crees que nuestro padre tenía razón? No, respondió Eren, provocando que Zekie lo mirara sorprendido. No hay salvación más grande que no haber nacido en este mundo. Zekie quedó atónito por la proclamación de Eren, pero había un asunto que todavía lo molestaba. Recordó cuando estaba en la isla, y la forma en que Eren admiraba a Optimus con adoración y respeto. Lo puso extremadamente celoso, pero no pudo evitar entender por qué. El titán inspiraba respeto y valoraba la paz y la vida por encima de todo. Quería la paz entre las naciones con el menor derramamiento de sangre posible. Pero los eldianos necesitaban ser limpiados del mundo para salvarlo. ¿Intentaría Eren seguir el camino de Optimus en su lugar? ¿Qué pasa con Optimus? Él es tu mentor, ¿no? Y es alguien que valora la protección de la vida, incluso la vida como la de nosotros los eldianos. ¿De verdad puedes decir que puedes ir en contra de sus propios deseos y llevar a cabo el plan de eutanasia? Zekie logró captar el desaliento visible en los ojos de Eren antes de que regresara a esa expresión muerta. Él no entiende. No entiende el dolor y las luchas que nosotros, los eldianos y los humanos, hemos atravesado para sobrevivir. Siempre es tan, esperanzado, incluso en los momentos más oscuros. Pero la vida de Optimus es tan larga que tiene el lujo del tiempo para resolverlo. Alguien como él con una vida larga, debería entender que la muerte es nuestra única salvación para salvar a los eldianos y al mundo. Eren miró su mano. Puede que nunca entienda lo que sentimos y puede que nunca nos perdone, pero esto es algo que debemos hacer. Juntos, tenemos que poner fin a dos mil años de dominación titán. Hasta entonces, seguiremos avanzando. ¿Verdad, hermano? Zekie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero rápidamente se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Bien. Hagámoslo. El cambiaformas titán se puso de pie y rebuscó en sus bolsillos para sacar una pelota de béisbol. Me gustaría poder estrecharte la mano, pero es mejor que no hagamos contacto todavía. Le lanzó la pelota a Eren para que la atrapara. Eren, vamos a salvar a todos. Zekie esperaba que su hermano la atrapara, pero la pelota se deslizó de la mano extendida del adolescente lesionado y cayó al suelo. Lo siento, se disculpó Eren mientras se arrodillaba y recogía la pelota. La vida en el hospital debe estar afectándome. Zekie se quedó en silencio por un momento mientras los dos se miraban fijamente. Está bien. Cuídate y nos vemos pronto. Igual igual, no atrapó la pelota. No le informó que habían descubierto el vino. Eren no le informó sobre lo que estaba sucediendo en la isla y le hizo creer que todo iba según su voluntad. Eren le estaba mintiendo y no estaba de acuerdo con el plan. Esa tenía que ser la razón. ¿Era por Grisa o por Optimus? No tenía idea, pero si se ponía en contacto con Eren, tal vez hubiera una manera de acceder a los poderes del titán fundador y doblegarlo a su voluntad. Era solo cuestión de tiempo antes de que Marley atacara estas costas, y necesitaba moverse lo más rápido posible antes de que eso sucediera. Pero tenía que esperar hasta que llegara la oportunidad para poder moverse. Igual igual a Flux no le gustó nada esto. Ni un poco. A él y a Louise los había sacado de la prisión gracias a esa mujer alta, Yelena, y ella les había pedido que reunieran a cualquiera que estuviera en desacuerdo con las operaciones del gobierno, diciendo que era una petición del propio Eren. Louise parecía ansiosa por cumplir la petición de Yelena, pero Flux notó lo, conmocionada que estaba y vio que sostenía una pistola. Sus manos y la pistola estaban manchadas de sangre. Habían pasado horas y 50 personas en total se habían reunido, tanto de Marley como de Eldia. Lo desconcertó, pero supuso que los marleyanos querían ver caer a paradis y obtener su libertad. Si eso significa trabajar con algunos Eldianos para lograrlo, que así sea. Se las arreglaron para reunirse en un almacén abandonado en algún lugar de la muralla rosa, pero era solo cuestión de tiempo antes de que los militares se enteraran de donde estaban. Sin embargo, no ayudó con lo que inicialmente le asignaron hacer desde el Titán Volador. Megatron le había pedido personalmente que vigilara a Eren si aún tenía su confianza, y que reuniera toda la información sobre sus planes y se la transmitiera. Quería que Flox mintiera y fuera un agente doble de algún tipo, pero no era un buen mentiroso. Y lo despojaron de todas y cada una de las pertenencias personales, incluido su comunicador personal. No podría comunicarse con Megatron ni con nadie más del equipo. Y eso iba a ser un problema. Eren se dio a conocer y entró en la habitación con Jelena a su lado. ¿Son todos ustedes? Las palabras de Loise se quedaron atascadas en su garganta cuando se dio cuenta de lo diferente que se veía Eren desde la última vez que se vieron. Ese sí. A partir de ahora. Entonces tenemos que actuar rápidamente, declaró Eren. Los militares actuarán una vez que se den cuenta de que sus prisioneros están desaparecidos. Pero para poder acceder a Zeke y tomar el poder sobre la isla, necesitamos debilitar a los militares, explicó Jelena. Ya hay suficiente disensión que divide al público, así que podemos usar eso. ¿Y por qué deberíamos escucharte? Preguntó un hombre. ¿Con qué propósito envenenaste a nuestro ejército y nos dejaste indefensos? No tenemos derecho a confiar en ti. Olgar, espera, dijo otro hombre, poniéndole una mano en el hombro. Sabes que tengo razón, Win, replicó Olgar. Y también estamos trabajando con algunos marleyanos. Oigan, queremos nuestra libertad lejos de ustedes, demonios, declaró uno de ellos. ¿Qué fue eso? Basta, ordenó Eren. Esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a hacer. Necesitamos debilitar aún más a los militares, haciendo que el público esté más furioso por su incompetencia. También podemos exponer a quien sea que todavía esté infectado por el vino. Eso sin duda enfurecería a las masas y podemos usarlo para causar disturbios y desorden en el ejército. Necesitamos que estén lo suficientemente distraídos para encontrar a alguien que sepa dónde está Zeke. Eren centró su atención en Flot y Loise. Necesito que ustedes dos reúnan a más personas para nuestra causa. Cuanta más gente tengamos de nuestro lado, mejor podremos encontrar a Zeke. Sí, respondieron Flot y Loise. ¿Y si no queremos ayudar? Dijo alguien, un marleyano llamado Griez. Aún así, estoy ayudando a un demonio eldiano a conseguir lo que quiere. Preferiría morir antes que ayudar a una escoria como tú. Eren, sin decir palabra, tomó la pistola de Yelena de su mano y disparó contra Griez, disparándole directamente en la cabeza. Los demás observaron con horror como su cuerpo caía al suelo en un montón. Eren centró su atención en los marleyanos. Veo a muchos de ustedes como mis enemigos, aunque entiendo su mundo. Pero no voy a ser amable y ceder a sus caprichos. Si no quieren ayudar, entonces correrán la misma suerte que él. Flot dirigió su atención a los marleyanos, que rápidamente asintieron con la cabeza con miedo. Eren se volvió hacia los eldianos. Necesito que algunos de ustedes vengan conmigo a buscar algunas armas. Necesitamos estar preparados para un asalto. Flot vio que algunos otros se ofrecían como voluntarios, pero no lo huise. Ella no se molestó en dar un paso adelante y seguir a Eren. El cambiaformas titán le devolvió la pistola a Yelena mientras los eldianos seguían a Eren. Flot luego agarró a Luis de la mano y la apartó, fuera del alcance del oído y la vista de Yelena y los demás. ¿Es esto lo que has estado admirando mientras veías a Eren? Preguntó Flot. Era, Luis se quedó sin palabras. Era un marleyano. Era un enemigo. Eren está loco, declaró Flot. Va a destruir el mundo y probablemente se volverá contra nosotros si nos interponemos en su camino. ¿Quieres estar en esa lista? ¿De verdad quieres que se te conozca como alguien que no solo ayudó a activar el retumbar, sino que posiblemente paralizó la isla? Si Eren no logra contactar con Zeke y destruye a los militares en el camino, Marley vendrá y nos matará a todos. Y hay una buena parte de la gente aquí que vería esto como una oportunidad para hacerlo. Y. Luis, mírame, exigió Flot, lo que provocó que Luis lo hiciera. Necesitamos detener a Eren y, de alguna manera, ganar más tiempo para llegar a la casa de Octinus. Aunque ayudara, ¿cómo podríamos trabajar juntos? Preguntó Luis. Luis. Decidí ayudar a Megatron y su equipo, explicó Flot, y lo que estoy tratando de hacer es jugar a ser un agente doble para él y contarle lo que está sucediendo, pero no puedo hacerlo sin recuperar mi comunicador. Luis se miró a Olga y Win, que hablaban entre sí y parecían bastante tensos. Si hacemos esto solos, nos matarán. Necesitamos más gente. Flot siguió la mirada de Luis y se dio cuenta de lo que Luis quería hacer. Parece un buen comienzo. Igual igual unos días después Gaby finalmente se había recuperado de su resfriado y había hecho todo lo posible por estudiar lo que estaba sucediendo, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Un médico entraba por la puerta, le daba comida, le preguntaba si estaba bien con esa sonrisa falsa y luego se iba. Por lo menos, la comida no estaba envenenada, pero ella no tomó la medicina ni una sola vez. Se negó a hacerlo. Además, mejoró sin ella, así que no debería importar. Gaby decidió levantarse de la cama y abrir lentamente la puerta. Revisó los pasillos antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de ella. Parecía que no había moros en la costa. Bien. Podía escapar. Conseguir un caballo o esconderse en un carruaje para averiguar dónde estaba Falco. Necesitaba sacarlo. Tenía que hacerlo, no lo hizo, el recuerdo de Falco desangrando se le hizo llorar y se la secó rápidamente. Iba a traerlo a casa. Gaby se escabulló por los pasillos, teniendo cuidado con cualquiera que pudiera cruzarse en su camino. Estaba agradecida de que hubiera ventanas en el pasillo. La luz del sol le permitía ver las sombras de otros eldianos y le daba tiempo para esconderse. Continuó corriendo por el pasillo y encontró una gran puerta que conducía al exterior. Empujó la puerta con todas sus fuerzas y de inmediato se encontró con una brisa fresca y el olor a sal. Jadeó al ver el puerto ante ella, lleno de vida, lleno de soldados militares que sin duda estarían tratando de buscarla. Rápidamente se escondió detrás de uno de los pilares para cubrirse y los espió. ¿Qué estaban haciendo? Hagan algo. Muestre su verdadera naturaleza. Actúen como demonios. Destrozándose unos a otros. Vamos. Pero solo estaban hablando. Teniendo conversaciones. El mayor infractor era que discutieran sobre ciertos planes. Eso era todo. Le recordaba el entrenamiento de Marley, o su conversación con los soldados fuera de su puerta hacia la zona de internamiento. Esto, esto estaba tan mal. Esto tenía que parar. Esto no estaba bien. Gracias, Optimus Prime, por tu ayuda, escuchó a alguien hablar. Gaby siguió la voz, escondiéndose detrás de más pilares y alejándose de la orilla de la playa. Jadeó de horror al ver un automóvil de metal avanzado adornado con el mismo rojo y azul que el titán, como ese cuerpo humano. El titán de metal estaba aquí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué se suponía que debía hacer? Luego dirigió su atención a la parte trasera y encontró, suministros atados a la parte trasera. Su forma humana lo estaba descargando y apilándolo en el carrito que estaba justo al lado de la enfermera que la estaba visitando y revisando su estado. Es lo mínimo que podía hacer, aseguró Optimus mientras colocaba la última de las cajas en el carrito. Como no llevo dinero conmigo, pensé que ni recompensa por ayudar a la niña sería esto. Me hubiera encantado poder ayudarte sin coste alguno, admitió la enfermera con una sonrisa antes de dar unas palmaditas a las cajas, pero admito que esto también es beneficioso. Sin tu ayuda, los suministros habrían tardado más en llegar en tren. Me alegra poder servirle. Optimus le hizo una reverencia, sorprendiendo a Gaby. Eso, eso estaba mal. Era un demonio literal. Un demonio de metal. Ella había interactuado mucho con Mateu, y él siempre era tan frío e insensible. Siempre era tan apático con el mundo que lo rodeaba. Pero este, era más amable, educado, respetuoso, ¡no! Los actos de bondad de Mateu la habían engañado antes. No volverían a engañarla. ¿Cómo está mía? Preguntó Optimus, haciendo que Gaby saliera de sus pensamientos. Bueno, se recuperó y ha estado comiendo las comidas que le preparé, comenzó la enfermera, pero se negó a tomar ninguno de los medicamentos que le di. Es una receta común en The Wiles. No entiendo por qué no la tomaba. Creo que lo que ella pudo haber pasado la ha hecho desconfiar de los demás, argumentó Optimus en su lugar. Sé que tienes buenas intenciones, pero ella no, y sin duda necesitaría más tiempo. Gaby estaba, confundida ante tal declaración. No. No, tenía que ser algún tipo de truco. ¿Por qué este titán estaba preocupado por su bienestar? Tal vez, tal vez sabían que ella estaba escuchando. ¿Sí? Por eso estaban tratando de actuar bien. Gaby accidentalmente pateó una roca hacia adelante, llamando la atención de los dos. Rápidamente se escondió detrás del pilar fuera de la vista, pero aún podía escuchar pasos que se acercaban. Cerró los ojos y se preparó para lo peor, pero, ¿estás bien? Gaby se quedó atónita por lo aliviada que sonaba esa voz. Miró a Optimus Prime y no entendió lo sincero que parecía. Luego se arrodilló a su altura. No esperaba que pudieras caminar tan pronto. Gaby no le respondió y retrocedió un poco cuando Optimus extendió la mano hacia ella. El Prime hizo una pausa y lentamente retiró la mano. Disculpas. Debería haberte pedido permiso. Gaby parpadeó confundida. ¿Por qué, por qué harías eso? La enfermera se acercó a Optimus y Gaby, antes de darse cuenta del agujero de bala seco en su oreja. Oh, parece que tu oreja se está curando sin una infección. Déjame echar un vistazo para estar segura. Gaby jadeó de miedo cuando la enfermera se acercó a ella y rápidamente le dio un golpe con la mano antes de taparse la oreja con las manos. Sus ojos se movían de un lado a otro mientras se miraban fijamente. Yo me encargaré de esto. Gracias por tu ayuda, le dijo Optimus. La enfermera miró a Gaby una vez más antes de despedirse de las dos y marcharse. Desaparecido en combate, no quiero que nadie me toque. Le gritó Gaby. Nadie te tocará sin tu consentimiento, aseguró Optimus antes de centrar su atención en las manos que cubrían su oreja. Pero, ¿no sientes dolor en el oído? Un, Gaby tuvo que pensarlo. No. ¿Tu audición se ha visto afectada debido a la lesión? Le preguntó Optimus. No, Gaby se encontró respondiendo una vez más. ¿Tienes alguna otra lesión que debas haber? Le preguntó Optimus. No, cedió Gaby. Si hay algún cambio en tu condición, por favor avísame a mí o al personal médico, aconsejó Optimus. Sé que estás cansado de nosotros, pero solo queremos ayudarte. ¿Por qué? Gaby se armó de valor para preguntar. ¿Por qué eres un niño que necesita ayuda? Respondió Optimus sin dudarlo. Antes de que Gaby pudiera siquiera pensar en desafiar esa afirmación, ambos habían escuchado el sonido de una bocina de un barco. Dirigieron su atención a un barco que estaba atracando en el puerto. Gaby vio a una mujer con el cabello atado, que llevaba un bonito abrigo, seguida de dos hombres de negro. Quédate aquí, pidió Optimus mientras se levantaba y caminaba hacia la mujer. Gaby no pudo evitar correr de vuelta a los pilares y esconderse detrás del más cercano a ellos. Quería escuchar a escondidas su conversación. Esa mujer, era oriental, de Izuru. ¿Y eran, amistosas? Observó como las dos se estrechaban la mano en un cálido saludo. Embajador Kiyomi, me alegra ver que está bien, saludó Optimus. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo, explicó Kiyomi. El emperador Taizo está furioso por lo que sucedió en Liberio. Exige saber una explicación sobre si Eren actuó solo o con fuerzas militares. ¿Actuó solo? Pensó Gaby confundida. Él es plenamente consciente de que Eren había abandonado el cuerpo de inspección cuando llegaron al continente, le recordó Kiyomi, y dijiste que intentarías encontrarlo. Eren Haeger se había infiltrado en el ejército de Marley y se hizo pasar por un eldiano herido, explicó Optimus. Aún se cuestiona cómo pudo enviar cartas fuera de la zona de internamiento. Pero en esencia fue un chantaje, concluyó Kiyomi, ¿no? Gaby miró y notó la mirada de disgusto en los ojos de Optimus antes de que volviera a una expresión neutral. Esto no pinta bien para ti, advirtió Kiyomi, pero afortunadamente para ti, como Luigi sigue vivo, llevará más tiempo convencer al mundo de que venga a atacar Paradis. ¿El Tibur? Preguntó Optimus. Solo me enteré de que el portador del titán Matillo de Guerra todavía estaba vivo. Bueno, alguien lo tiró de ese escenario antes de que Eren pudiera aplastarlo, explicó Kiyomi. Esto debería darte tiempo suficiente para contactar con tu mundo natal. Welhack nos ha informado que se está acercando, aseguró Optimus, actualmente está empleando ayuda adicional para completar la tarea. Aún necesito saber qué está pasando antes de informarle a Izuru, declaró Kiyomi antes de hurgar en sus bolsillos y entregarle a Optimus un trozo de papel. Kenshin te envía saludos. Gabi observó como Optimus le quitaba la carta a Kiyomi. ¿Qué tenía esa carta? Quizás algún plan secreto. Debe haberlo sido. Ella podría intentar ponerle las manos encima y llevársela a Marley. Gabi entonces observó a Optimus hacer una pequeña mueca de dolor y colocar una mano cerca de su oído. Preguntó qué había pasado, pero la respuesta hizo que todo el color desapareciera de su rostro. Se veía tan devastado por lo que le acababan de decir. Optimus entonces se volvió hacia Kiyomi y le preguntó si ella y sus guardias podían seguirlo. Gabi rápidamente los siguió de cerca y vio que estaban entrando en la forma real del titán. Optimus ayudó a Kiyomi a entrar antes de sacar la carta y colocarla en una especie de compartimento en el interior. Luego vio que la forma humana desaparecía antes de que el titán se dirigiera hacia los muros, dejándola completamente sola. Igual igual a un Yankopon no le gustó esto. No le gustó el hecho de que a él y a los otros restauracionistas eldianos, bueno, a los antiguos restauracionistas, los vendaran y los llevarán a algún lado. Escuchó a sus compañeros murmurar. ¿Así iban a morir? Después de todo lo que hicieron por la isla, iban a morir ignorantes y con los ojos vendados, sin poder proteger sus hogares. Una parte de un Yankopon no podía culparlos. Yelena jugó con todos y cada uno de ellos como si fueran tontos y ellos eran demasiado estúpidos para darse cuenta. ¿Eran necesarias las vendas en los ojos? Preguntó una voz familiar. Se insistió en que era una medida de precaución, expresó otra persona. Bueno, soy el único que podrá entrar y salir de la nave, recordó la primera voz, solo quítenle las vendas a los humanos. Un Yankopon groñó cuando los soldados le quitaron la venda de los ojos. Parpadeó un poco para que su vista se acostumbrara. Miró hacia arriba y se quedó sin aliento al ver a Will Hack, que se arrodilló para mirarlo. Lo siento por todo esto, se disculpó, y siento no poder trabajar en ese avión tuyo. Realmente quería hacerlo, pero tenemos un problema mayor. Un Yankopon miró hacia atrás y vio que todos sus compañeros restauracionistas habían sido liberados de sus ataduras. Luego miró detrás de Will Hack y vio la gran nave a la que había entrado hacía más de un año. Junto a ella había una nave blanca que coincidía con el esquema de colores del Titán que tenía delante. De la entrada de la nave blanca salían cables enredados entre sí conectados a una especie de caja que conducía directamente a la nave neutral. ¿Por qué estamos aquí? Preguntó un Yankopon. Bueno, Optimus ha estado abogando por su inocencia y necesito ayuda adicional para establecer comunicaciones con KiberTron, explicó Will Hack. Así que esto es lo que va a pasar. Si todos ustedes me ayudan a contactar a KiberTron, pueden considerar que sus registros están limpios y su seguridad asegurada. ¿Eso es lo que quieres decir? Preguntó uno de ellos. Me di cuenta de que muchos de ustedes se quedaron bastante sorprendidos por lo que descubrimos, recordó Will Hack. Así que, personalmente, no creo que hayan tenido nada que ver con lo que el segundo de Silverback estaba planeando. Además, sería hipócrita de mi parte no darles una segunda oportunidad cuando ya hemos estado haciendo eso en casa. Gracias, dijo un Yankopon, con una sonrisa formándose en su rostro. Muy bien. Will Hack se puso de pie. Necesito que la mitad de ustedes, humanos, recojan más suministros que podrían estar enterrados en la nave neutral. La otra mitad probablemente tendrá que instalarse en sus viviendas porque no se les permitirá abandonar el área hasta que esto termine. Aún así, los alimentarán. Los soldados trajeron algunos suministros. Ya los pusieron en la nave. Y volveremos en una semana aproximadamente para traer más, declararon los soldados mientras subían a sus caballos, no piensen en traicionarnos. ¿Son unos maniáticos, no? Dijo Will Hack sonriendo mientras se alejaban. El destructor aplaudió. Muy bien, humanos, pongámonos a trabajar. Sí, señor. Dijeron todos antes de entrar en la nave neutral. Onglan Copón estaba listo para seguirlos, pero Will Hack colocó un servo delante de él para indicarle que se detuviera. Te necesito conmigo, proclamó Will Hack. El destructor le hizo un gesto al hombre para que lo siguiera dentro del hackamer, y Onglan Copón obedeció. Se aseguró de pasar por encima de los cables sin tropezar antes de entrar al interior del hackamer. Onglan Copón se sorprendió por lo diferente que se veía el interior de esta nave en comparación con el de la nave neutral. Era tan avanzado. Está bien, comenzó Will Hack mientras se sentaba en su silla. Onglan Copón notó que el asiento del pasajero estaba vacío y rápidamente se subió a él. Lo que intento hacer es conectar las comunicaciones de la nave neutral a la navegación del hackamer para transmitir una señal de emergencia a Kiberthrón, explicó Will Hack. En retrospectiva, es una posibilidad remota. El planeta está muy lejos de Kiberthrón y la nave neutral está bastante dañada. Hay otra nave que encontramos en Izuru, así que he estado reuniendo recursos de ella para crear una señal más fuerte. ¿Pero por qué me cuentas esto? Preguntó Onglan Copón. Teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo últimamente, es posible que no pueda estar aquí para hacer esa llamada, explicó Will Hack. Probablemente tendré que brindar algún apoyo o hacer algo de limpieza. De cualquier manera, necesito que alguien más sepa qué hacer para contactar con nuestra casa. Pareces un ser humano inteligente y claramente sabes cómo manejar la maquinaria. ¿Crees que puedes ayudarme con los conceptos básicos de las comunicaciones Kiberthrónianas? Estoy, simplemente sorprendido de que estés dispuesto a dejar que un humano te ayude con esto, confesó Onglan Copón. Y un humano que podría no ser confiable. Eh. He recibido ayuda de muchos humanos en el pasado. Ustedes son agresivos cuando quieren. Will Hack se encogió de hombros. Pero si nos ayudan con esto, podemos salvar su mundo. Will Hack le tendió su servomotor a Onglan Copón, lo que hizo que el hombre retrocediera un poco al verlo. ¿Estás listo para ello? Onglan Copón se quedó mirando el servo por un breve momento antes de agarrar su dedo. Will Hack usó suavemente su pulgar para sujetarlo y los dos se dieron la mano. Muy bien, te mostraremos lo básico, declaró Will Hack. Ah, una cosa más. Si ves a un humano con un sombrero y una boca sucia y a otro humano con un brazo de metal, simplemente ignóralo. ¿Están bien? ¿Qué? Preguntó Onglan Copón confundido. Igual igual mientras tanto el 104 y Arcee se encontraron con gritos y aladidos una vez que lograron llegar a la base de operaciones del comandante Zaclei. Vieron a través de la puerta que dos bandos discutían entre sí, mientras otros gritaban en la puerta exigiendo respuestas de los altos mandos. Varios soldados salieron para mantener la puerta cerrada mientras ellos comenzaban a intentar abrirse paso. No puedo decir que extrañe esto, comentó Anie al verlo. Me encargaré de eso, declaró Arcee mientras se transformaba en su modo bípedo y saltaba sobre la cerca. Ella seguía diciéndoles que se alejaran, pero ahora toda su ira estaba dirigida hacia ella. Siguieron exigiendo saber dónde estaba retenido Eren y por qué a los oficiales militares que bebían el vino se les permitía seguir sirviendo, especialmente porque estaban siendo tan incompetentes. Anie, debes permanecer fuera de su campo de visión, le aconsejó Armin. Estaré bien, razonó, puedo soportar algunas piedras que me arrojen. Mikasa agarró la muñeca de Armin. Vamos. Necesitamos hablar con el primer ministro sobre Eren. El resto del 104. Escuadrón vio cómo Armin era arrastrado por Mikasa dentro del edificio, dejándolos a ellos y a algunos otros para que se ocuparan de la multitud afuera. Vieron que Arcee logró empujar a algunos de los humanos hacia atrás para evitar que empujaran la puerta, pero eso provocó que comenzaran a arrojarle cosas a Arcee. No la lastimó físicamente, pero tampoco la hizo sentir mejor. No quería volver a casa y encontrarme con esto, se lamentó Sasha. No sé qué se supone que debemos hacer aquí, admitió Connie. Tal vez si ese maníaco suicida no se hubiera ido por su cuenta, nada de esto habría sucedido, declaró Jean. Ahora su regreso tiene a toda la isla dividida. ¿Es ese Eren todavía? Cuestionó Connie, parecía tan muerto por dentro. Tal vez haya algún tipo de explicación en todo esto, razonó Sasha. ¿Y qué pasa si eso no funciona? La desafió Annie, ganándose todas las miradas. Ya he estado en el lado receptor de él antes. Me quedé tan atónita que fue capaz de canalizar su ira y contrarrestarme en primer lugar. Probablemente por Optimus Prime, ¿verdad? Él, ha estado entrenando con él durante años, confesó Sasha. Mi argumento tiene fundamento. Está claro que Eren está actuando por su cuenta y tiene una rabia que parece no poder contenerse. Y con toda esa fuerza que ha obtenido, junto con la posibilidad de desbloquear al titán fundador, podría ser una fuerza seria a tener en cuenta. Jean puso una mano sobre el hombro de Annie. Annie, sé que las cosas fueron diferentes para ti, pero Eren sigue siendo nuestro amigo. Pero si intenta algo peligroso que los ponga a todos en riesgo nuevamente, ¿serán capaces de contrarrestarlo y detenerlo? Preguntó Annie. ¿Serán capaces de matarlo si llega el momento? Los tres se quedaron atónitos ante la insistencia de Annie, pero antes de que pudieran pensar en una respuesta, se produjo una explosión que destrozó los pisos superiores del edificio. Los escombros volaron por todas partes y los cuatro notaron un objeto grande que se dirigía directamente hacia la puerta. El objeto aterrizó y los cuatro se sintieron mortificados al ver que era el cadáver medio destrozado y quemado de Zaclei, que yacía en el suelo. Mierda, Connie eso lo pudo decir. Mi casa. Armin. Gritó Jean mientras él y Sasa corrían hacia el interior del edificio para averiguar si todavía estaban vivos. Más tarde Annie no pudo evitar taparse los oídos ante los sonidos de las discusiones que se produjeron dentro de la gran sala del consejo. No se le permitía entrar y aún se mantenía a distancia cuando se trataba de estas reuniones, pero aún tenía que permanecer cerca de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de inspección por razones de precaución. Al menos se le permitía moverse, a diferencia de Zeke, que estaba escondido en un bosque en algún lugar. Probablemente era lo mejor. Todavía se preguntaba cómo serían sus posibilidades cuando se pusiera en contacto con Kiberthron. Todavía necesitaba llevar a su padre a un lugar seguro. Una vez que pudiera hacer eso, nada podría usarse en su contra. Aún así, las discusiones todavía la ponía nerviosa. Mientras tanto, Optimus, Megatron y Arcee permanecieron al margen de la discusión que se estaba dando entre los humanos en Holoforma. Optimus y Arcee parecían preocupados, y Megatron intentaba procesar la situación y juntar las piezas. Kiyomi y sus guardias permanecieron sentados en medio de todo esto, haciendo todo lo posible por evaluar su propia situación. Eren Jaeger no solo escapó de prisión y mató a miembros de la guarnición, sino que Eri quien sea que esté trabajando con él asesinaron a Zaclei. Gritó alguien. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido Eren? Preguntó Angie. Ya son días, respondió Nile con gravera. No ayuda el hecho de que Yelena también haya escapado de prisión. No sé si él la ayudó o no a escapar. Y la chica que se escondió en tu barco también ha sido denunciada como desaparecida de su celda. Podría ir a por el niño en el hospital, así que ten cuidado si ves a una chica con un agujero de bala en la oreja. Optimus levantó una ceja ante eso. ¿Agujero de bala? A esto no ayuda el hecho de que la reina también está desaparecida, junto con el titán tiburón. Añadió Roek. ¿Falta historia? Preguntó Armin sorprendido. Fuiste la última persona que habló con ella. ¿Qué le dijiste? Exigió saber Roek. Le di unos días para que pensara en sus opciones. No pensé que se escaparía. Exclamó Nile. Ahora no tendremos un titán cambiaformas de sangre real para alimentar en caso de que su plan no funcione. Roek señaló a los titanes en la habitación. Welha que está trabajando en las comunicaciones mientras hablamos, informó Optimus. ¿Y cuánto tiempo pasará hasta que haya un ataque a nuestras costas? Preguntó Roek. Marley no fue capaz de unir al mundo entero a su causa, informó Kiyomi. Willy Tibur debía morir esa noche como mártir para unir al mundo, pero alguien lo había salvado antes de que Eren pudiera matarlo. Megatron giró la cabeza al oír eso. Espera, ¿ese era el plan de Willy? Todavía no sabemos cuándo será ese ataque, replicó Nile, y quién sabe cuánto daño causarán Eren y su equipo por el momento. Una buena parte de sus miembros hasta ahora son del cuerpo de inspección, los desafió Roek antes de mirarlos. Podría estar viendo traidores ahora mismo. El cuerpo de inspección se puso tenso ante esa acusación, teniendo en cuenta el hecho de que estaban en inferioridad numérica. Te aconsejaría no hacer acusaciones sin pruebas adecuadas, advirtió Optimus a Roek. Si el comandante no puede mantener a sus subordinados bajo control, entonces es totalmente culpable, declaró Roek. Acepto toda la responsabilidad por las acciones de Eren Jaeger y cualquier otro scout alineado con él, declaró Anji, sin embargo, no creo que sea prudente renunciar a mi puesto data la gravedad de la situación. ¿Quién sabe dónde se encuentra Zeke Jaeger además de ti y Levi? Preguntó Anka. Solo la gente que lleva suministros a Levi y sus soldados, respondió Anji. No podemos dejar que Eren se ponga en contacto con Zeke, declaró Anka. Está claro que Eren es un peligro para cualquiera que pueda interponerse en su camino hacia lo que quiere. El hecho de que haya matado a un soldado de la guarnición es algo que no se puede pasar por alto. No se le pueden confiar los poderes del titán fundador. Necesitamos encontrar un reemplazo para Eren y debemos hacerlo ahora. El 104. Se quedó sin aliento ante la sugerencia de Anka mientras Anji hacía una mueca. Optimus inmediatamente intentó dar un paso adelante y protestar, pero Megatron rápidamente lo agarró y tiró de él hacia atrás. Anka, eso parece extremo, replicó Agi. El primer ministro está muerto por culpa de Eren Jaeger y las acciones de sus seguidores, replicó Anka. Está sembrando el caos entre el público. Eso no se puede pasar por alto. El grupo que lanzó el ataque se hace llamar jaegeristas. Cuanto más tiempo se le deje vagar libremente, más probabilidades hay de que pueda causar más caos e incluso obtener más apoyo de los ciudadanos enojados. Hay que neutralizarlo. Eren todavía es miembro del cuerpo de inspección, le recordó Anji. Hablemos con él para confirmar cuál es su mentalidad. No podemos permitirnos ese lujo en este momento, declaró Anka. Anka. Estoy de acuerdo con Anka, declaró Nile. Nile, no puedes hablar en serio, dijo Agi. He investigado su casa para encontrar alguna pista sobre por qué Eren se fue en primer lugar, explicó Nile. Tenía un cuaderno lleno de cosas que dice que sucedieron y no sucedieron. Como si lo hubiera visto en un recuerdo o algo así, pero no se hizo realidad hasta que sucedió. Ha perdido la cabeza. Él puede ver el futuro, dijo Megatron, ganándose todas las miradas. ¿El futuro? Desafió Anka. Se ha especulado sobre la posibilidad de ver el futuro en Kiberthron, comenzó Megatron, pero los poderes del titán de ataque siempre me han resultado bastante esquivos. Y Marley no ha tenido un registro de su poder en años. Todos y cada uno de los registros fueron destruidos, junto con el poder que le fue quitado a Marley por el poseedor anterior. Existe la posibilidad de que el poseedor anterior haya visto el futuro, por lo que tuvo la previsión de quemar todos los registros y darle el poder a alguien que quería oponerse a Marley. Si lo que dices es cierto, entonces existe la posibilidad de que Eren esté actuando por su propia cuenta para hacer realidad un futuro específico. ¿Cómo, qué? Insistió Roek. Megatron fingió pensarlo. Basándonos en los gestos recientes del chico, tal vez, un estruendo a gran escala. El cuerpo de inspección parecía mortificado por la explicación de Megatron. No, no. Eren no haría eso. Solo estaba jugando con ellos. Odiaba a Eren. Esta tenía que ser alguna forma de vilipendiarlo. Eren no estaría dispuesto a destruir el mundo. No, Armin negó con la cabeza, intentando no perder la compostura. No, Eren no haría algo así. Él. Necesito tanto personal y militar en espera como sea posible. Ordenó Anka, Eren Jaeger y sus seguidores deben ser detenidos de inmediato y su poder debe ser transferido. Sí, señora. Saludaron algunos de sus soldados. Espera, no puedes. Ese plan no es el que acordamos y todos ustedes lo saben. Le recordó Anka a Armin. Y no tenemos tiempo para dudar de nuestros planes. Ver el futuro es extremadamente improbable, pero el comportamiento de Eren últimamente es motivo de preocupación. Ya sea que crea que puede ver el futuro o no, Eren Jaeger es un riesgo ahora y hay que detenerlo antes de que haga más daño. ¿Qué pasa con una posible invasión marleyana? Preguntó Nile. Evacuen a los civiles de Shinganshina y comiencen a instalar personal militar allí. Ordenó Anka. Espera, Anka. Anji le agarró la mano. Anji, necesito saber que tú y los demás del cuerpo de inspección podrán pelear contra Eren cuando llegue el momento, exigió Anka, porque esto se convertirá en un problema muy serio si no pueden. Miren. Solo, Anji se quedó en silencio mientras miraban hacia atrás, a la angustia en el 104. ¿Lugar? Necesitan tiempo para, aceptar la orden. Está bien, dijo Anka antes de volverse hacia Kiyomi. Será mejor que regreses al puerto. Sin duda, allí estarás más seguro. Lo entiendo, dijo Kiyomi mientras se ponía de pie. Por favor, te lo ruego. Consigue detener a Eren. Anka asintió con la cabeza mientras Kiyomi y sus guardias caminaban hacia la puerta. Me gustaría que me llevarán de regreso al puerto. Optimus abrió la puerta sin decir palabra para Kiyomi y los dejó salir, pero no antes de mirar con enojo a Megatron mientras salía. Megatron lo ignoró, sabiendo a ciencia cierta que Optimus querría intentar hablar con él más tarde. Volvió su atención a Nile mientras los militares se distraían más al recibir sus tareas y articularon la palabra reina. Nile respondió articulando a Erwin. Tengo que informarle a Levi lo que está pasando, le dijo a Kiyomi al cuerpo de inspección mientras tomaban su enlace de comunicación y se lo colocaban en el oído. Comandante, por favor. Déjenos hablar con él. Suplicó mi casa. Mi casa, no sé si pueda, admitió a G. Ahora es un peligro y griega. Megatron me advirtió sobre ello y no escuché, así que ahora estamos pagando el precio. Pero matarlo. Intentaré buscar alternativas o ganar algo de tiempo antes de que Kiberthron sea contactado, aseguró a Nji. Pero por ahora, tendrás que seguir las órdenes para capturarlo y detenerlo. El cuerpo de inspección solo pudo observar mientras a Nji salía de la habitación. ¿Qué, qué se suponía que debían hacer? ¿Igual igual está muerto? Preguntó Levi sorprendido. Sí, informó a Nji con un suspiro, Eren se ha vuelto loco y está a punto de hacer todo lo posible para conseguir lo que quiere para ir tras Zeke. Levi miró hacia abajo desde los árboles para ver la tienda en la que se encuentra Zeke. Y la reina se ha ido, lo que significa que no podemos entregar al bastardo a otra persona. Básicamente, respondió a Nji, Eren está haciendo que nuestras vidas sean una mierda una vez más. Si necesitas más apoyo, háznoslo saber, aconsejó Levi, puedo sacrificar a algunas personas aquí y encargarme de Zeke con lo que tenemos. Levi, eso es un riesgo enorme, le recordó a Nji. Eren es aún más grande, proclamó Levi. No me gusta darle esa satisfacción a Buquetead, pero tenía razón en esto. Probablemente se va a regodear por esto durante días cuando todo termine, asintió a Nji con Levi. Si salimos vivos de esto, añadió Levi. Genial. Gracias por agregarlo, se quejó a Nji. Mantente con vida, ordenó Levi. Tú también. El comunicador se desconectó y Levi se puso una mano sobre el ojo. Esto, esto parecía una broma cruel de algún tipo. Eren era uno de los salvadores de la humanidad, ahora estaba tratando activamente de causarle daño. Igual igual más tarde, esto no puede estar pasando. Mikasa entró en pánico, caminando de un lado a otro en la sala de estar de la casa que compartía con Armin. Mientras tanto, Arcee estaba sentada afuera de la ventana de la sala de estar, apoyando su casco contra la abertura de la ventana para escuchar la conversación. Mikasa. Hay otros soldados de la guarnición que están muertos y Yelena está fuera de prisión. Ella ayudó a envenenar a los militares y algunos aún podrían correr el riesgo de convertirse en titanes. Eren no lo haría sin una razón. Replicó Mikasa. Él se preocupa por nosotros. Él nos lo dijo. ¿Tanto que os pondría en peligro durante el ataque a Liberio? Aniel los desafió. No tenía ninguna razón para arrastraros a todos a eso y destruir el lugar en el que crecí, excepto para obtener el poder del titán Matillo de Guerra. Lo cual no logró. Y casi nos mata a todos cuando el titán Colosal casi destruyó toda la zona. Pensé que no te importaba Liberio, replicó Konie. Tienes a tu padre aquí. ¿Por qué te importa? No me importa Marley, corrigió Aniel. Y aunque no siento mucho apego por la gente de Libero, sea ciencia cierta que no tuvieron nada que ver con lo que hicimos hace tantos años. Eren, te pone en riesgo, los pone a todos en riesgo para su propio beneficio egoísta, interrumpió Aniel a Armin. ¿Cómo puedes saber eso? Preguntó Sasha. Porque Reiner nos hizo exactamente lo mismo, respondió Aniel. Hizo que Marcel se comiera y le permitió a Amy recuperar su vida. Queríamos retirarnos, pero nos obligó a seguir adelante. Ya sea por Marley o por su propio egoísmo de ser un héroe, nos arrastró con él, y ahora tengo mi propia mierda con la que lidiar y Bertolt está muerto. Y Porco sin duda lo seguirá también. Eren, no es Reiner, proclamó mi casa. Tienes razón, combino Aniel. Es peor. Hay que detener a Eren, dijo Arcee. Y si eso significa dárselo a alguien más, entonces está bien. Todos miraron a Arcee como si estuviera loca. ¿Arcee estaba de acuerdo con Anka? ¿De acuerdo con Megatron? No. Tú tampoco. Le gritó mi casa. Sabes que Eren me ha mirado activamente como si fuera una amenaza desde que llegué aquí, le recordó Arcee. ¿Por qué existía la posibilidad de que mataras a Optimus? Replicó Sasa. ¿Por qué habría habido consecuencias importantes si ese no fuera Optimus? Declaró Arcee. Otra vez vimos a Optimus morir frente a nosotros. Teníamos que estar seguros de que era él. ¿Qué? Aniel logró decir. Y aunque ese no fuera el caso, Eren acaba de matar a humanos inocentes. Hombres, mujeres y niños. Hay un niño humano en coma por mi culpa. Porque Eren actuó por su cuenta y nos obligó a una situación como esa para obtener lo que quería. ¿Quieres saber qué tipo de comportamiento es ese? Comportamiento Decepticon. Esas son tácticas de Decepticon contra las que he luchado durante eones. En una guerra que destruyó nuestro planeta y nos obligó a irnos. ¿De verdad crees que voy a permitir que eso vuelva a suceder? No lo haré, y si me odias por ello, bien. Pero debes dejar de ignorar lo que tienes frente a ti, o de lo contrario solo empeorará. El 104 asimiló la información. La asimilaron y el peso que tenía. Sabían que lo que hacía Eren estaba mal, pero, no estaban seguros de si podrían detenerlo matándolo. ¿Tenía que haber otra manera, no? Voy a ayudar a los militares a rastrear a Eren, declaró Arcee mientras se transformaba en su modo alternativo, ¿Sabes cómo contactarme si me necesitas? Los humanos solo podían observar cómo Arcee se alejaba quien sabe dónde. Y Armin estaba sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre las palabras que Megatron le había dicho. Reflexionando sobre la advertencia de Megatron sobre Eren. No quería aceptarla, pero, tal vez Megatron tenía razón. Tal vez Arcee tenía razón, porque si no lograban detener a Eren, el mundo podría muy bien pagar por sus acciones. Igual igual Gaby se escabulló por el puerto todo el día, robando comida y espiando a los soldados. Estaba haciendo todo lo posible por reunir información y posiblemente robar un caballo para volver a las murallas. Pero no sabía dónde estaban retenidos los caballos, y el tren era demasiado arriesgado como para intentarlo siquiera. Todavía era cuestión de tiempo antes de que todos los soldados salieran a buscarla. Maldita sea, no llegaría muy lejos si no podía encontrar una forma de ocultar su herida de bala. Aún así, odiaba la forma normal en que actuaban los soldados. Lo amigables que parecían todos. Sin embargo, escuchó algunas conversaciones y preocupaciones en los muros. Algo sobre un ataque. Por supuesto, estos demonios intentarían atacarse entre sí. Era su naturaleza. Gaby se puso más alerta cuando escuchó el sonido de un motor extraño. Levantó la vista para ver al titán regresando al puerto y deteniéndose en la calle improvisada. Abrió las puertas para dejar salir a la mujer de Izuru junto con sus guardias. Se despidió solemnemente del titán antes de que se alejara de ellos. Gaby corrió tras el titán, ignorando a los soldados que pasaban a su lado, pero se sorprendió de que no la persiguieran. Cuando el titán salió del puerto con Gaby siguiéndolo de cerca, ella jadeó cuando lo vio cambiar y transformarse en su modo bípedo. Gaby detuvo su paso y se escondió detrás de una pequeña colina. Logró ver bien su rostro y vio cuán, exhausto se veía. Y. Triste. ¿Por qué un diablo estaría triste? ¿Por qué tendría que estar triste un diablo? Disfrutan mucho saqueando todo y causando muerte y desolación. Gaby observó al titán sentarse lentamente en el pasto y contemplar la puesta de sol en la playa. Casi parecía estar admirándola. Lo miró con una pequeña sonrisa cariñosa, pero esa expresión rápidamente se volvió triste. Y el titán levantó la mano para frotarse los ojos. Ella no entendía. ¿Por qué esas emociones parecían tan humanas? Optimus bajó su cerebro y suspiró. Sé que me estás mirando. Optimus notó que alguien se escondía rápidamente detrás de la pequeña colina. Está bien sentir curiosidad. Muchos niños se me han acercado antes y me han hecho preguntas. No tengo curiosidad, respondió la voz. Me seguiste, replicó Optimus. La niña, mía, inmediatamente levantó la cabeza desde detrás de la colina. ¡No! Rápidamente se dio cuenta de su error y se agachó. No tengo curiosidad. Entonces, ¿por qué me sigues? Le preguntó Optimus. Aunque me tienes miedo desde que nos conocimos. Optimus notó que mía parecía estar pensándolo. Me salvaste. ¿Por qué? Estabas en peligro, respondió Optimus automáticamente. Así que te ayudé. Me llevaste a un hospital, le dijo mía. Incluso pudiste trabajar para compensar el no tener dinero. El dinero de este mundo no tiene ningún valor para alguien como yo, explicó Optimus, y considero que mis actos de servicio son más útiles para la población local. Optimus notó que mía levantó la cabeza y su rostro se contorsionó en una mueca. ¿Por qué los ayudarías? Porque quiero, confesó Optimus, porque creo que es lo correcto. Esta isla ha sido mi hogar durante cuatro años y es un lugar que valoro mucho. Por supuesto que te sentirías como en casa con los demonios, proclamó mía. Optimus la miró fijamente mientras mía parecía haberse dado cuenta de su error y rápidamente se cubrió la boca. El Prime había recordado lo que Neale había dicho sobre los polizones de Marley, y cómo uno fue arrojado a prisión, sufriendo una lesión en la nave de Wellhack en el proceso. Megatron había explicado la retórica y la discriminación que los Eldianos enfrentan regularmente, y la chica parecía desconfiar de todo lo que la rodeaba. Esta chica tenía que ser de Marley. Megatron, Megatron incluso la identificó, como Gaby Brown. Optimus pensó en cómo responder. Tal vez, tal vez podría intentar demostrarle que no tenía malas intenciones. Pero ya lo estaba haciendo y ella todavía se resistía. El lavado de cerebro que había sufrido tardaría en deshacerlo. Todavía no me has dicho cómo te hiciste la herida. Gaby se tapó rápidamente la oreja. No es asunto tuyo. Tú, demonio. Optimus suspiró en respuesta antes de transformarse en su modo alternativo y activar su holoforma. Caminó hacia ella y Gaby comenzó a alejarse a duras penas, pero terminó tropezando y cayendo. Gaby se protegió la cara, esperando que la matara. Pero no pasó nada. Sus brazos continuaron temblando, pero no pasó nada. Lentamente levantó la cabeza para ver una mano que Optimus le ofrecía. Mía, Optimus decidió llamarla por su nombre falso, he hecho un voto de nunca dañar a un humano. He asumido el deber de protegerlos. Si realmente hubiera querido hacerte daño, te habría dejado, pero no lo hice. ¿Estás segura de que un diablo, como dices, realmente actuaría de esta manera? Gaby quería discutir con esa lógica, pero no podía. Los demonios eran crueles e implacables, pero hasta ahora, todo lo que había visto era que él era educado y respetuoso con los humanos a los que podía pisotear sin pensarlo dos veces. Tú, tú solo, estás esperando hasta que baje la guardia para hacerme daño. Estás tratando, estás tratando de manipularme. ¿Qué gano manipulándote? La desafió Optimus mientras bajaba el brazo. ¿No eres un demonio? Preguntó Gaby automáticamente. No. Un demonio. Esa sigue siendo la misma pregunta, no te hagas el listo. Le gritó Gaby. Si no eres un demonio, ¿por qué ayudas a los demonios de la isla? Eh. Porque no son demonios. Son humanos, respondió Optimus. Llenos de defectos e imperfecciones, pero también de bondad y virtud. Optimus le extendió la mano una vez más. Y si sigues tratando al mundo como a tu enemigo, es posible que nunca puedas ver la bondad en ellos. Gaby se quedó mirando la mano, debatiendo si debía tomarla o no, pero optó por no hacerlo y ponerse de pie por sí sola. No necesito tu ayuda. Creo que sería prudente que lo aceptaras, le dijo Optimus. ¿Por qué? Preguntó Gaby. Puedo brindarte protección contra aquellos que quieran hacerte daño, razonó Optimus, omitiendo el hecho de que sabe que los militares son sus enemigos. No quería hacerle ningún daño y no quería asustarla. Nadie se atrevería a intentar atacar al titán de metal. Gaby murmuró. Puedo pensar en algunas personas que lo harían. Supongo que a Marley no le ha sentado muy bien mi existencia, coincidió Optimus mientras se arrodillaba para mirarla. Pero mía, con respecto a tu herida, necesitas cubrirla con algo. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Gaby. La gente preguntará cómo te hiciste esa herida, y la persona que te está persiguiendo podría identificarte fácilmente. Optimus estaba atónito ante sus mentiras por misión. ¿Qué estaba pasando? Gaby se tapó la oreja con las manos. Aunque quisiera, estoy segura de que lo que use se notará bastante. Optimus se dio cuenta de que tenía el pelo atado en una coleta baja y se le ocurrió una idea. ¿Puedo ver tu coleta? Creo que tengo una solución. Gaby lo miró con sospecha, pero, no pudo encontrar rastros de desprecio o malicia en esos ojos. No tenía ninguna razón real para odiarlo, y necesitaba sobrevivir lo suficiente para llegar a Falco. No estaba segura de si esa era la decisión correcta, pero, sacó su liga para el cabello y se la entregó lentamente a Optimus. ¿Podrías acomodar todo tu cabello hacia la izquierda? Le preguntó Optimus. Gaby entrecerró los ojos, pero cumplió con su pedido. Una vez que logró llevar todo su cabello hacia su lado izquierdo, Optimus extendió la mano y comenzó a atarle el cabello. Gaby estaba tensa, esperando recibir un golpe o algo peor, pero las manos se fueron tan rápido como estaban allí, y su cabello ahora estaba atado en una coleta baja en su lado izquierdo. Había levantado la mano hacia un lado de su cabeza y sintió que su cabello le había cubierto la oreja. Ahora nadie preguntará por tu lesión, declaró Optimus. ¿Por qué, por qué me ayudas? Gaby estaba completamente atónita, te, insulté, ¿y me ayudas? Creo que has pasado por mucho, mía, explicó Optimus, y que no muchas personas te han mostrado amabilidad o compasión, así que deseo mostrarte cómo es la compasión sincera. Gaby no pudo evitar recordar los insultos que le lanzaban cuando dejaba a Liberio cuando era niña. Siempre la llamaban con nombres horribles. Unirse al programa Guerrero y matar gente fue la primera vez que recibió un elogio real. Pero tenía que haber una razón para que Optimus fuera tan amable. ¿Por qué? Porque quiero y no creo que merezcas sufrir más de lo que ya has sufrido, le respondió Optimus. Optimus miró hacia el mar y vio que el sol prácticamente se había ido. Deberías regresar a tu habitación por el momento. Yo, eh, Gaby se quedó en silencio, mirando hacia el puerto. No, recuerdo dónde está mi habitación. Puedo guiarte hasta allí si lo deseas, ofreció Optimus mientras se levantaba. Ven conmigo. Gaby, a pesar de que su propio miedo y su instinto de supervivencia le gritaban, estaba escuchando al titán. En realidad, lo estaba siguiendo de regreso al puerto. Debería haber corrido. Tenía que correr. Entonces, ¿por qué no lo estaba haciendo? Igual igual esa noche una ventana se abrió lentamente hacia una unidad de almacenamiento para el cuerpo de inspección. Una figura encapuchada trepó rápidamente por la ventana con bastante torpeza, finalmente rodando hacia adentro con un fuerte golpe. Rápidamente levantó la cabeza y miró a su alrededor para ver los materiales que estaban allí. Armas, raciones, pero ella no estaba allí para eso. Dirigió su atención al armario antes de correr hacia él y abrirlo. Vio el armario lleno del uniforme militar perteneciente al cuerpo de inspección. Se quitó la capucha y se probó el que coincidía con su talla, una vez que estuvo satisfecha, rápidamente reemplazó sus pantalones y botas del conjunto del que era el abrigo. Una vez que terminó, agarró su capucha, no queriendo dejar ninguna evidencia, y cerró la puerta del armario. Saltó por la ventana una vez más y la cerró lentamente detrás de ella. ¡Gracias!